Todos muy felices, nuestra audiencia también, lo prometido es deuda, porque yo creo que van a saber y mucho del tema. Está aquí a mi espalda los payasos de la tele, van a volver a conmemorar pues eso, lo que suponían, esa imagen que tenían, esa alegría que transmitían a toda la familia, a todos los niños de España, porque su familia le va a rendir homenaje y van a hacer una obra de teatro. Nuestro compañero Adrián Naranjo se ha colado en ese ensayo de la obra de teatro que se va a estrenar próximamente. Así que Adri, buenas noches. ¿Qué tal Lucía, José Luis? Muy buenas noches. Estáis viendo imágenes, es el ensayo de Había una vez, mi familia. Son los últimos ensayos, podemos decirlo así, antes del gran estreno. Tenemos aquí a Esteve Ferrer, el director. Esteve, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Últimos ensayos porque estamos ya, como se suele decir, en capilla. Estamos en capilla, absolutamente. Estamos ya dando los detallitos que son los más importantes, porque son los que van a configurar un poco el tejido dramatúrgico de esta función, que es una función muy especial para mí y para ellos, y para todo el público que va a venir a verla. Va a ser una función que nos va a tocar por dentro, que nos va a tocar ahí la sensibilidad, los recuerdos. Eso pretendo, pues pretendo hacer un homenaje a su padre, a sus tíos, que para mí fueron lo más grande que podemos recordar los niños de esa época. Y los adultos que somos ahora, si somos buenos, y muchos somos buenos, y la verdad es que se lo tenemos que agradecer gracias a ellos. Y entonces, en este espectáculo hay ese recorrido estupendo de un homenaje a una generación, un homenaje a unos artistas inmensos, pero un homenaje a unos niños como yo que disfrutamos y que crecimos a la vera de ellos. Vamos a acercarnos, ahora que se han tomado este descanso, ahí en la sangre, en esa sangre corre vena de circo, ¿no? Corre vena de circo, de televisión, de cabaret, corre un poco de todo. Ya somos octava y novena generación, o sea que fíjate todo lo que llevamos. Ha costado, ahí uno se desenvuelve bien. Hombre, lo intentamos, el jefe nos tiene ahí un poco... ¿Cómo se porta? Bien, bien, estupendamente, la verdad que yo creo que no había persona mejor para dirigir algo como esto. Además cobra poco, así que perfecto. O sea, es rentable, ¿no? Decíamos, es un homenaje a los niños que ahora son adultos o mayores y que, como decimos, nos va a tocar la vena sensible ahí, que también es para adultos y para los niños de ahora, ¿no? Sí, porque al final cuando sientes algo, porque interpretar al final muchas veces tomas y te metes en la piel de otro, pero aquí estamos hablando de algo que nos toca muy de cerca. Entonces, aparte de estar trabajando los primos juntos, que ya hay una energía y una emoción increíble, hemos encontrado un hermano mayor que ha hecho un homenaje precioso a la familia y que te transmite desde una mirada exterior a lo que somos nosotros ese amor que tiene la gente por la familia, ¿no? Y eso, pues, no puedes estar más orgulloso, ¿no? ¿Cómo empieza Avia una vez? ¿Cómo va a empezar? Hombre, no te puedo hacer ningún spoiler, si no, la productora me mata, pero vamos. Un poquito, un poquito. En realidad es una historia, digamos que es un viaje onírico, ¿no? De alguna manera es el sueño de una abuela que vivió esos tiempos y cómo de repente cobra vida su entorno y aparecen los grandes protagonistas, que es todas esas sagas, esa dinastía. Hablamos de una generación y ahora, mirando un poco al presente, ¿crees que la juventud, esos payasos de la tele, los niños de ahora, verían programas como los de antes? Ahora que estamos hablando tanto de TikTok, redes sociales... No sé si los verían, pero lo que sí que es increíble es que a nosotros, a todos nos ha pasado haciendo espectáculos en directo, que vienen niños de 5, 6 o 7 años que no tendrían por qué saber quiénes eran los payasos de la tele o, en mi caso, trabajando con mi padre, no conocían a Fofito. Y, sin embargo, gracias a las redes y a los padres que se lo transmiten, pues saben todos los programas, conocen los programas, saben todas las canciones, saben perfectamente quiénes eran los payasos de la tele y para nosotros es maravilloso. O sea, que yo creo que venir a descubrir parte de eso en directo... Yo creo que un holadón pepito siempre sonó en una casa, ¿no? En la que haya niños. Me imagino... Bueno, y adultos, oye, que también hay adultos. No tienes más que ir a un campo de fútbol y ver cómo se saludan de un lado a otro. Me dice por aquí Esteve, Esteve, quiero hablar. ¿Qué pasa? No, porque yo te quiero resumir, porque quiero insistir mucho en que este espectáculo es un espectáculo para niños de 50 y 60 años, ¿vale? O sea, que es un espectáculo para adultos en que los nietos, los hijos, van a flipar. Pero los que van a flipar más... Para toda la familia, desde el abuelo... Pero incluso los que van a flipar más van a ser los de 50 y 60 años. Esos son a los que va dirigido este espectáculo. O sea, que abuelos y padres de toda España, venid al Nuevo Alcalá y traeros a todas las generaciones de después, porque van a descubrir a esas generaciones como vosotros os lo pasabais de maravilla. Y si no, no pasa nada, ¿eh? Se puede venir sin niños. O sea, no hace falta la excusa de los niños. Veniros a verlo, porque de verdad os va a encantar. Y que revivan eso de la juventud, de la niñez, que nunca se tiene que perder. Hombre, claro, el niño interior lo tenemos que dejar salir a jugar de vez en cuando. Pues oye, nos vamos a quitaros más tiempo que el día 23, el jueves, está aquí. Venga, gracias. Hasta luego. Es difícil encontrar una cita tan emotiva en el teatro ahora mismo en nuestro país. Sobre todo, además, por lo que decía, por el recuerdo que supone para esas generaciones de los que ahora tienen entre 50 y 60 años, pero que llega hasta Lucía, que es una pequeñita, pero que se acuerda perfectamente. Que sí, todas las canciones, perfectamente, perfectamente. Así que seguro que todo el mundo que vaya lo va a disfrutar y mucho. Como vamos a disfrutar ahora el cascabel. Ya saben, por cierto, que hoy Antonio Jiménez entrevista a Alberto Núñez Fijo,